Hola, mi nombre es Lisette Sánchez con Sans Luxury Team y hoy tenemos el placer de entrevistar a nuestros clientes Aileen y René que nos van a explicar el proceso de la venta y compra de su casa con nosotros. Sí Lisette, para nosotros es un placer estar aquí contigo. Y Aileen, muchas gracias por tomarse su tiempo para hacer esta entrevista conmigo. Significa bastante para mí y para cualquier persona que está en el proceso de comprar y vender su casa. ¿Qué usted les dijera de mi servicio de Sans Luxury Team? Bueno, yo le podría comentar que el nivel de responsabilidad y de siempre estar pendiente cada vez que nosotros teníamos una duda, una pregunta, siempre estuviste dispuesta, nos contestaba todas nuestras preguntas y encontramos que tu servicio fue de excelencia realmente. Gracias, gracias. Y René, ¿cómo fue que ustedes, por decirme, seleccionaron a mí? ¿Fue un anuncio? ¿Alguien me los recomendó? ¿Cómo llegaron ustedes hacia Lisette Sánchez? Sí, Lisette, en la comunidad de nosotros tú tienes un mercadeo excepcional que está en la pantalla de televisión. Ahí vimos tu anuncio y decidimos llamarte inmediatamente. René, ¿qué consejo usted le puede dar o cómo usted puede compartir el proceso de vender y comprar su casa a cualquier persona que está buscando o está necesitado en vender y comprar? Porque algunas personas se ponen muy nerviosas. ¿Cuál fue su experiencia en la venta y compra de su casa? Bueno, vender y comprar no es fácil porque son dos etapas diferentes y en este lado usáis, pues se hizo todo completo. No solamente se vendió la casa, sino se compró de forma inmediata. Uno no puede vender para quedarse sin propiedad. Tiene que vender y comprar a la vez y tú hiciste todo el proceso. Basándose en su experiencia, Aileen, ¿qué les diría a otras personas de la comunidad que están considerando vender o comprar su propiedad sobre por qué deberían elegirme como su agente inmobiliaria? Desde un principio que nos visitaste a nuestro hogar cuando te llamamos, pues tuvimos la orientación correcta y te explicamos qué nosotros queríamos y pues fuiste bien diligente en todos los aspectos que nosotros necesitábamos. René, qué bueno que pudimos conocer a Lizeth porque nosotros llevábamos ya como dos o tres años buscando hacer un downsizing y pues con ella yo creo que el trabajo se hizo más fácil. Logramos el proceso en solamente seis a nueve días. Gracias a Dios. Aileen y René, ha sido un placer poderos ayudar en la compra y venta de su casa. Felicidades y espero que esta sea una nueva etapa para nuestra amistad. ¡Gracias!